La última escena Hoy estamos con Arturo Arango, estudiante de comunicación social del octavo semestre de la Universidad de Afit. Además, trabaja en el centro multimedial en producciones audiovisuales y asistencia. Hola Arturo y bienvenido a Directores. Muchas gracias por invitarme, dame esta oportunidad de darnos a conocer y a conocer nuestros productos. Bueno, hace unos programas tuvimos a Jorge con el documental de Hombres de Cámara y ahora tenemos la oportunidad de presentar un videoclip de Canecos Boys que se llama La Última Cena. ¿Por qué ese nombre? Bueno, te cuento que de Canecos Boys no solamente hicimos La Última Cena, sino que también hicimos uno que se llama Drum and Bass, que también lo tenemos, lo podemos también colgar. Yo creo que de hecho ya los pasamos. Yo creo que el nombre, pues me voy a traer a decir algo porque no tengo con certeza la razón por la cual le pusieron este nombre. Creo que es por la puesta en escena y la puesta sonora que ellos hacen en la cual utilizan utensilios de cocina, utilizan portas, platos, tenedores, cuchillos, vasos. Entonces, ellos quisieron darle ese nombre como por darle a la propuesta sonora un nombre que tuviera mucha sonoridad. Entonces, me atrevo a decir eso, pero sin estar seguro de que eso sea. Y en esa puesta en escena, que es evidente que hay un trabajo entre todos los chicos del grupo y de ustedes, ¿cómo fue, cómo pensaron el escenario, las luces, que es muy oscuro y que solo está enfocado a los utensilios que producen los sonidos? Bueno, lo que me preguntas de la puesta en escena, de la iluminación, lo más importante yo creo que es como la sincronía, como ese conjunto que tienen ellos como grupo. Yo creo que eso para nosotros fue lo más importante. Ellos nos dieron los elementos porque ellos están muy bien sincronizados, ellos manejan todo su cuento porque son músicos, ellos manejan muy bien esa parte. Entonces, para nosotros solamente era manejar la parte audiovisual. Entonces, yo creo que fue muy fácil porque se trataba de resaltar los elementos que producían sonido. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en el sonido. Yo creo que para mí, yo lo veo y todavía me gusta verlo, porque la fortaleza que tiene ese video es el sonido, que es una de las cosas que me gustaría resaltar no solamente para nosotros, los estudiantes de comunicación social, sino para toda la producción cinematográfica colombiana. A veces descuidamos mucho el sonido. Entonces, creo que una de las fortalezas de este trabajo que hicimos fue el sonido. Y yo creo que le dedicamos gran parte a trabajar muy bien el sonido y que eso fuera muy bien logrado. Entonces, yo creo que ahí tenemos un buen trabajo en cuanto a la parte de sonido. Y la iluminación, pues, la hicimos, como te decía ahorita, pensando en los utensilios. Y hubo cambios de cámaras. Pusimos una cámara en este mismo estudio, eso fue aquí mismo, en la parte de arriba, en la parrilla, pusimos una cámara, jugamos con cámaras. Cuando eso trabajábamos con Betacam. Y, pues, fue un proceso de edición muy artesanal, porque cuando eso todavía no teníamos el máster de producción. Entonces, toda la postproducción, toda la edición se hizo a varias cámaras. Se hizo a, pues, se grabó la misma secuencia, pero diferentes, con la cámara independiente, con un estilo de cine, y luego se hizo el montaje. El montaje fue arduo, fue un trabajo de postproducción durito. Bueno, explícanos un poquito cómo era ese proceso con el Betacam, porque es ahora muy distinto a lo que hacemos. Bueno, estamos hablando que eso fue como en el 2008, creo que fue que hicimos toda esa producción para una materia aquí de tecnologías audiovisuales, creo que fue que la hicimos. Bueno, en ese entonces grabamos, como les decía, en el formato Betacam, que es un formato que todavía existe para Telia Antioquia. Nosotros mandamos programas, todavía los reciben, aunque ya están migrando a formatos digitales. Entonces, nosotros grabamos en un cassette de Betacam, lo hicimos a dos cámaras, y lo grabamos varias veces, o sea, hubo varias repeticiones. Entonces, en cada repetición lo grabamos a dos cámaras y cambiábamos las posiciones de las cámaras. Luego, capturamos cada uno de esos cassettes por separado en las pistas del software de edición. Y fuimos combinando, pues, combiné que yo hice la edición, combiné los planos que consideraba que tenía más fuerza visual para que hubiera mucha relación entre lo que era el sonido y la imagen. Hay una cosa muy bonita en el videoclip, y es el manejo del ritmo, porque no solamente es la sonoridad de los elementos, sino el ritmo con la imagen y el sonido. ¿Cómo lograr esa sincronización? Yo creo que todo parte de los mismos Caneca's Boy. Yo creo que ellos nos inspiran y yo creo que ellos nos dan la fuerza para que haya como ese movimiento sonoro, también lo haya en los cortes de las cámaras, ¿cierto? Entonces, jugamos mucho con planos, ustedes ven que de pronto atrás había un monitor de televisión, que también jugábamos con él, habían planos laterales en los que había desenfoques, entonces, era jugar con diferentes... Hay una cosa que me gusta mucho que hizo Leonardo da Vinci, y es mirar los objetos y las imágenes desde todos los puntos de vista. Yo creo que nosotros nos la jugamos con eso, como jugar con diferentes puntos de vista en esa puesta en escena, y yo creo que eso también juega un papel importante en ese complemento de sonido y video. Con la experiencia que tenés en el trabajo en el Centro Multimedial y como estudiante de comunicación, ¿qué diferencias encontrás a la hora de hacer un corto o un documental frente a un videoclip? Bueno, les voy a decir una cosa. Hay algo que es muy importante cuando uno hace un producto audiovisual. Hay trabajos audiovisuales que uno hace para una materia, que son por encargo. Cuando uno a veces hace un trabajo que es una cosa que uno siente o que hay una empatía con lo que uno está haciendo, yo creo que uno se las olla más. Y entonces uno le pone... Uno trata de ponerle más, aunque uno dijera, hoy en día lo haría distinto, ¿cierto? Pero yo creo que lo importante ahí es que uno lo haga desde su sentimiento, que uno lo sienta y le dé más de lo que quisiera hacerlo solamente como por una materia. Bueno, muchas gracias Arturo. Ahora vamos a ver el videoclip de Caneco's Voice y esperamos verlos en la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.